Muy buenas, amigos culés. ¿Qué tal estamos? Pese a que la prensa culé afirma el fichaje de Lautaro Martínez por el Barcelona, el hecho es que está lejos de hacerse realidad. El Inter de Milán no quiere huir nada de negociaciones y se remite al pago de su cláusula de 111 millones de euros. Pues bien, no todo son malas noticias en Can Barça. Aparte de asegurarnos a Leo Messi como mínimo un año más, el Barça ha recuperado al pistolero Luis Suárez. Totalmente recuperado de su operación de rodilla, el killer uruguayo ya está al 100% preparado para iniciar la batalla final por la Liga y sobre todo por la tan ansiada Champions League. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.